A lo mejor antes de las canciones grabadas en estudio, te grabas haciendo freestyle. Y que una vez te tocó, hay una mala experiencia ahí en el salón de clases, ¿no? Sí, papi, sí, horrible, horrible. En ese entonces, ¿ya qué? Ya estamos bien. Pero sí, sí, fue un poquito feíto. Yo estaba, pues como te dije, ya en la escuela es difícil, intermedia. Viene siendo como la secundaria aquí. Estaba empezando la secundaria. Ya, te decía, me quito, canta, se cree que canta. Ok, ya está, se cree que canta. Y yo, pues, normal, como que pasé entonces, pues, por eso hice muchas enemistades, porque me dejaron de ver igual, empezaban a vacilar a uno, tú sabes, uno... O sea, cuando uno quiere hacer algo, siempre quieren interrumpir el sueño de alguien. Lo ven imposible. Entonces, ¿qué pasa? Una maestra, pues, puso uno de esos freestyle una vez en clase. Puso el video en clase y, pa' colmo, los grandes, los que se iban a graduar ya, que iban a salir de secundaria, puso el video ahí, papi. Y cuando yo salí, tenía un amigo en ese salón y me contó. Y todo el mundo un mal de risas, papi. Y un cabrón aquí con ganas de darle a todo el mundo. Pero superamos, superamos eso. Yo pensé que era una compañera tuya la que había puesto... O sea, pensé que entre los mismos chavillos del salón, fueron los que te habían hecho la burla. Pero fue la maestra. Una maestra y yo no estaba. Yo estaba cogiendo clases normales y ella le hizo eso. Como que les puso ese video a un grupo, como te dije, de los grandes. Me llevaban tres, cuatro años. O sea, tú sabes, el bullying. Pero, papi, yo dale, el próximo. ¿Quién me quiere decir algo para zumbar? Vamos a darnos los puños, olvídate. No vas a pasar a ninguno, cabrón. Yo chamaquito. Y el cabrón agua ahí con todo el mundo. Acho, papi. A ese entonces, papi, yo no me llevaba con nadie. Bien poquito, bien poquito, en verdad. Pero, gracias a Dios, a tuve como en la vida. Yo callado sin, como que en verdad sin desearle el mal a nadie. Este, seguí creciendo. Y en la misma escuela, estando en esa misma escuela, se me empieza a dar la vuelta de esto, de la música. O sea, yo me fui ya con esa imagen de que, ah, va a ser artista. Ya lo conocen, ya canta, ya hace party, ya hace dinero de la música. Que eso es lo que todo el mundo ve rápido. O sea, empecé a ir en mi carrito, ya era más grande. Empecé a ir en mi carrito, boom, me empecé a ver bien. Como que sí, el chamaquito aquel loquito que se creía que cantaba, ya tres años después, cuatro años después. O sea, le pedían fotos, iban a otras escuelas ahí a verme. En la misma escuela donde pasó el bullying o la carrilla esa, fue donde tú ya llegaste y empezaba ahí como que ver los, el éxito. O sea, empezaron a pedir fotos así. Papi, se reían de la semilla y la semilla empezó a echar raíz y a crecer. Sí, fíjate que yo también empezaba a hacer videos cuando yo estaba en la facu y tenía como que mi equipo de raza que me ayudaba, de las cámaras y todo. Y sí, como que sentía algo también poco de eso, de que nos vayan platicando y de que, eh, aquí no es su oficina, de que no sé qué. Ajá. Ah, los famosillos, ah, que no, y como, no sé por qué, qué pasó eso. Lo mismo me decían a mí, ah, el famosito, que eres famoso. Así me decían, papi. Está. Gracias. Gracias.